Pero el único poder que nosotros realmente tenemos siempre es cómo elegimos reaccionar ante las cosas que nos suceden. Por ende, qué elegimos pensar y ese pensamiento nos genera una emoción, entonces al final también estamos eligiendo qué queremos sentir. Good morning, good morning. ¿Cómo están? Confío que muy bien. Bienvenidos a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes. Hoy tenemos viernes inspirado donde hablamos de temas para ser más feliz y disfrutar más la vida. Hoy día tengo un video no tan estructurado, simplemente tenía ganas de sentarme y conversar un ratito con ustedes sobre la ley de atracción, sobre nuestra frecuencia, sobre el poder que tiene nuestra energía principalmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Estoy aquí con mi tecito de cenicienta, mi té verde que me encanta. Hace un tiempo les pedí también que me dejaran por Instagram temas que querían ver en los viernes inspirados y uno que se repitió hartas veces fue precisamente ese. Cómo poder mantenernos positivos, cómo poder mantener una frecuencia alta cuando se está viviendo este momento tan único, tan extraño en el mundo y que genera tantas emociones también. O sea, yo no sé ustedes, pero yo he estado un poco como una montaña rusa de emociones como que a veces tengo pena, a veces tengo rabia, a veces no tengo ganas de hacer nada a veces estoy bien, a veces estoy esperanzada entonces ha sido un cambio muy grande de emociones que también me resulta bastante cansador. En los últimos días, sin embargo, empecé a ver videos y a leer harto de los temas que a mí me han inspirado y que me han ayudado mucho en la vida principalmente en momentos complicados me encanta por ejemplo Abraham Hicks ellos son de mis autores favoritos respecto a todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción y con el poder creativo que tenemos en nuestra vida porque la ley de la atracción al final es aquello en lo que nosotros nos enfocamos es lo que se expande si nos enfocamos en sentimientos de apertura de una frecuencia alta como la alegría y el optimismo y la esperanza y la emoción atraemos más de lo mismo en el fondo eso es lo que se expande si por el contrario nos enfocamos en aquellas cosas que nosotros interpretamos de que van mal que por ende las emociones que nosotros sentimos tienen que ver con miedo, con carencia, con tristeza nuestra vibración baja, nuestra frecuencia es más baja y lamentablemente expandimos aquello que no nos hace sentir bien el principal desafío creo yo que estamos viviendo en este momento es que estamos viviendo algo a escala mundial que obviamente cae en una categoría de negativo porque es un virus es algo que ha hecho a muchas personas sufrir que pone en riesgo nuestra salud que pone en riesgo la salud de nuestros seres queridos por ende es algo súper difícil y también está en todos lados es el tema de conversación de casi todas las personas si prendemos la tele está ahí en las redes sociales está ahí está en todos lados entonces es bastante difícil de escapar un poquito de él y qué pasa entonces que como estamos viviendo esto malo y esto negativo siento yo que es más desafiante que nunca mantener nuestra frecuencia alta porque ¿cómo voy a mantener mi frecuencia alta? ¿cómo voy a sentirme mejor si todo está tan mal? porque claro lo vemos en las noticias lo leemos quizás sabemos de amigos o familiares que lo están pasando mal en temas de salud en temas de dinero quizás perdieron su trabajo quizás a nosotros nos ha pasado algo así entonces con estas cosas tan difíciles ¿cómo vamos a sentirnos bien? y creo que este desafío bueno es difícil sin duda pero también creo que es un momento y que nos da una posibilidad de aprender algo súper importante porque la vida ahora está súper incierta el mundo ahora está muy incierto en temas laborales en temas económicos en temas de salud pero creo que eso también nos recuerda algo que olvidamos con mucha facilidad que es que la vida siempre es incierta y por alguna razón nosotros nos convencemos de que no es así y nos convencemos de que siempre tenemos tiempo y de que mañana me voy a enfocar en sentirme mejor como ¿por qué ahora? y creo que eso es súper valioso de lo que está pasando ahora creo que ha habido una pausa obligada o un remesón obligado en nuestra vida que nos hace plantearnos frente a nuestra vida y frente a quienes somos y decir ¿quién soy? ¿qué es lo que quiero? ¿y cómo quiero vivir mi vida considerando que al final del día no tenemos nada seguro? elegir y aprender a sentirnos bien en los momentos difíciles y por ejemplo lo que está pasando ahora no significa que uno reniegue lo que está pasando no significa que como que le cierre la puerta y diga no esto es una fantasía no está sucediendo no significa que que me siento así como la persona más fuerte del mundo y no necesito tomar ninguna precaución por ejemplo al salir a la calle no es que tú seas ciego o mejor que el resto o nada por el estilo pero el único poder que nosotros realmente tenemos siempre es cómo elegimos reaccionar ante las cosas que nos suceden por ende qué elegimos pensar y ese pensamiento nos genera una emoción entonces al final también estamos eligiendo qué queremos sentir y me he empezado a dar cuenta súper recientemente como en los últimos días que después de vivir esta montaña rusa de emociones que he vivido por ya más de un mes y que yo creo que la mayoría estamos ahí creo que estoy viviendo un cambio de conciencia en el sentido de decir por primera vez preguntarme qué es lo que quiero sentir y estaba escribiendo el otro día en mi diario de vida que es algo que les aconsejo de todo corazón escribir un diario de vida una bitácora ayuda mucho a conocerse más y también a mantener la frecuencia alta en enfocarnos en lo que queremos y enfocarnos en lo bueno y ahí entonces empecé hablando como de todas las cosas que me angustiaban o que me generaban ansiedad o tristeza o rabia etc y después sentí que se fue provocando un cambio en mí como que surgió otra voz o otro pensamiento de alguna forma que me decía nunca sabemos nada con certeza entonces por qué no pensar que lo que estoy viviendo ahora es una oportunidad por qué no pensar que por más difícil que sea todo se está desenvolviendo como tiene que desenvolverse y que las cosas van a estar bien inmediatamente cuando hago ese pequeño cambio hay una apertura en mí se siente se los he dicho en otros videos que es como cuando ustedes piensen en algo que les angustia que les hace sentir mal hay como un cierre acá físicamente en cambio cuando uno empieza a decirse estas afirmaciones te abres a la posibilidad de que algo pueda salir bien hay una apertura valga la redundancia y sientes ahí cómo se eleva la frecuencia de nuevo no estoy diciendo que que sea renegar lo que está pasando o no tomar las precauciones sino que al final yo me quiero sentir mejor en el día a día quiero poder enfocarme en que estoy viva y en que estoy sana y en que mi familia está bien y que estoy con mi familia y puedo compartir con ellos de que tengo este canal maravilloso donde puedo compartir con ustedes que quizás ahora tengo más tiempo de hacer cosas a las que no les he dado tanto tiempo quiero volver a escribir quiero abrirme a sentir por qué no pensar que esto al final va a ser para mejor porque si me quedo en las noticias y en todo lo que está mal y en las conversaciones de las personas de la cantidad de infectados y lo terrible y lo terrible y lo terrible y de que todo está mal me siento pésimo y desde ese sentirme mal no solamente yo me siento mal sino que no puedo entregar tampoco una energía mejor hacia el mundo hace un par de viernes inspirado hice un video de cómo transformar cómo cambiar del miedo al amor y al final es eso porque la frecuencia del amor es poderosísima si queremos realmente ayudar al mundo podemos hacerlo de un nivel energético y podemos hacerlo a través de amarnos nosotros de enfocarnos en lo bueno de agradecer de ser amables con otras personas de tener actos de generosidad cuando podamos agradecer cada una de las cosas que tenemos tener esperanza pensar que las cosas por algo son van a ser para mejor que no que no estamos solos que no estoy sola uno de cierta forma siempre puede justificar el sentirse mal si es que lo quiere hacer porque siempre pasan cosas que son difíciles por supuesto ahora es un tema mucho más mundial pero lamentablemente siempre tenemos noticias terribles pero nosotros podemos escoger en qué nos enfocamos y creo que lo realmente mágico que sucede aquí es que al decidir en qué nos enfocamos también elegimos qué puerta abrimos en nuestra vida para que nos lleguen ciertas cosas en lo que nosotros nos enfocamos es lo que se expande entonces en este minuto tan difícil yo me quiero enfocar en sentirme bien siempre también puedo encontrar cosas para sentirme bien hacer las cosas que me hacen feliz hablar con personas que me inspiran ver videos que me inspiren estar con mi familia compartir con el ATI hacer los videos creo que el gran cambio que podemos hacer en nuestra vida es cuando empezamos a decidir cómo me voy a sentir en vez de dar por hecho que como está sucediendo esta situación terrible a nivel mundial tengo que sentirme mal pero sintiéndome mal no ayudo a nadie me siento mal yo y no aporto nada en cambio si escojo sentirme bien hay un cambio llenarme de esperanza y de energía positiva y de paz y de esperanza y de creatividad y de emoción de confianza y de fe que todo va a estar bien de amor hacia mí hacia los otros seres humanos hacia las personas maravillosas que están trabajando para solucionar esto enfocarme en la solución en vez del problema y siento que todo mi cuerpo cambia es ahí que la frecuencia sube y creo que al final esa es realmente la meta eso era un poco lo que quería compartir con ustedes sobre la energía y sobre la frecuencia sé que fue un video como más conversado pero eso era lo que tenía ganas de hacer conversar con ustedes y me encantaría saber cómo ustedes sienten que mantienen esa frecuencia alta para mí es estar con quienes amo planificar conversaciones con mis amigas a través de de skype escribir estoy volviendo a escribir hacer los videos ver películas que me inspiran ver videos que me inspiran y agradecer estoy haciendo un ejercicio a diario que escribo en mi diario para ir a la redundancia un ejercicio diario que escribo en mi diario tres cosas por las que doy gracias en ese día y un ejercicio tan sencillo ha sido inmensamente poderoso porque me ayuda a recordar me cambia la perspectiva y me recuerda que yo puedo escoger cómo me siento en cada momento y que desde el sentirme bien me abro a que más cosas en esa frecuencia lleguen a mi vida y aporto hacia el mundo y hacia la energía colectiva algo mucho más poderoso y mucho más sanador si les gustó el video recuerden sus me gustas sus suscripciones muchas muchas gracias por ver los quiero mucho cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video chao chau chau Gracias por ver el video.